Como el sol caliente Mi cuerpo se enciende Y se para el tiempo en cada momento que puedo verte Y daría todo porque te quedarás Cuando no te tengo sin tu calor yo me siento helada Y eres mi delirio, eres mi condena Vivo sentenciada a ser tu amante, tu prisionera Oh, prisionera de tu amor de tantas dudas Prisionera de tu piel, de tus locuras Prisionera por querer besar tus labios Prisionera voluntaria de este engaño Pilar es prisionera Y eres mi delirio, eres mi condena Vivo sentenciada a ser tu amante, tu prisionera Prisionera de tu amor de tantas dudas Prisionera de tu piel, de tus locuras Prisionera por querer besar tus labios Prisionera voluntaria de este engaño Mami, no te sientas, no te sientas, no te sientas prisionera Yo no te digo para mí, tú eres la mera, mera Porque mi corazón tú tienes alborotado Ya no tengas duda, me tienes enamorado Garanta con tu amor, un amor que lindo y puro Yo te juro por mi vida que seré el número uno Tú eres mi vida, tú eres mi alma, tú eres hierba buena Y yo vivo por la calle, tú serás mi prisionera Y yo vivo sentenciada a ser tu amante, tu prisionera Prisionera de tu amor de tantas dudas Prisionera de tu piel, de tus locuras Prisionera por querer besar tus labios Prisionera voluntaria de este engaño Prisionera voluntaria de este engaño